¡Suscríbete al canal! 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 En el play, mi papá me iba al play y me decía, mi Chochó está ahí, porque el que lo conoce a él como Chochó es que lo conoce al personaje ahí, el que lo conoce es como Chochó. Ah, o sea, él tiene un apodo antes de cantar que de... Sí, Chochó. El que lo conoce es como Chochó, es que lo conoce al personaje ahí. Bueno, nadie sabía esa parte, que él tenía un apodo diferente a su nombre. Y alguna vez estaba yo en el play allá, me decía, papá mío, Chochó está ahí, porque yo soy gemelo. Sí, sí. Yo soy gemelo. A mí, nosotros los dos somos locos con Chochó. Chochó está ahí, nosotros dejábamos todos para ir caminando, como a 4, 5, 6 kilómetros caminando, para ir caminando ahí. Lo que sucedía ahí, él conoce a Omega, él conoce a Omega, manda una red discursionando con Omega en todos los lados. Piles de buses, con Omega en todos los lados. La más sale ahí atrás. Siempre, siempre. Siempre la más sale ahí atrás. Entonces, siempre Flow Mafia... Entonces, por eso es que vienen tantas personas a tu casa, famosos. Porque vienen con Flow Mafia o vienen solos. No, pues Flow Mafia. Vienen con él. Flow Mafia. Oye, en día de hoy, el sonido que yo tengo con todo el mundo, con todos los tigres, es pues viene Flow Mafia. Todo es gracias a Flow Mafia. Todo es gracias a Flow Mafia. Pues cualquier momento te veamos entonces en una canción con Flow Mafia. Claro que sí, él me va a ayudar. Pero yo tengo que poner en mi parte porque Flow Mafia es un agente que es real, de verdad. Real. Que no porque yo soy el hermano de él, que él confía en mí, que él confía en él. No. Si yo no le demuestro a él que yo soy duro y no va a grabar conmigo, porque es real. Yo entiendo, yo entiendo. Yo sé que si tiene que tener... Primero te está como probando, prácticamente. Tengo que demostrarle a él. Es lo importante. Yo tengo que demostrarle a él que yo soy duro para grabar conmigo, porque yo me lo di a mi misma cara. ¿Cuántos temas más o menos ya tú tienes? Alante Químico me lo dijo a mí. ¿Te lo dijo? Alante Químico. Te dijo que si no estás a la altura, no... Estaba hablando ahí, me dijo, mira, este que está cantando y este hermano mío anda conmigo. Pero si no me demuestra que es duro. No hay música. No hay música, no hay nada. Tienes que demostrarme. Lo más fijado, sí hay que demostrarle a él. ¿Cuántas canciones tú tienes más o menos ya grabadas? No, yo tengo una cuanta y tengo como... Como nueve o diez. Como nueve o diez canciones. Grabando. ¿Tú has hecho ya un video clip? Yo tengo, sí. Dos videos. Ah, pues ese video hay que presentarlo aquí. En el video para que la gente vaya viendo. ¿Eso es una colaboración o solo? No, solo. Solo. Morocho, ¿y en esa trayectoria ya tú has visitado canales, otros medios? No, yo no he visitado nada de eso todavía. Tú estás empezando. Yo no tengo tanto tiempo en la música. No tengo tanto tiempo en la música. ¿Tienes más o menos que tiempo? Eh... Como siete meses por algo. O sea que tú tienes siete meses en la música ahora. Sí, sí. Te pusiste para eso ahora prácticamente. Sí. Eso fue como en la pandemia prácticamente. Ajá, sí. En el encierro. La pandemia fue lo que me hizo hacer música. No fue la pandemia. Y no me sigo por eso. No hacemos música. No. Sí, porque esa encierro no era fácil. Ajá. Yo entiendo. Morocho, algo que tú quieras... Darle un consejo para culminar con la entrevista. A la... A esos jóvenes de ahora. Porque tú como quieras. Sé que tienes tatuaje y eso. Pero eres una persona que todo el mundo te quiere. Porque cuando yo vine acá, todo el mundo me recibió a mí con mucho cariño. Ajá. Y ese afecto. Y mucha gente es loca contigo. Eh... Un consejo que tú me le tengas a esa... Juventud de ahora. Ay Dios, tengo para decirle que primeramente tenga el corazón limpiecito. Que no tenga maldad en su corazón. En día de hoy yo ando con Flow Mafia. Pues lo real es que yo soy. Desde cero siempre he estado con él. Nunca le he llorado a la espaya de él. Y tengo para decirle que... No tenga maldad en su corazón. Ni envidia con nadie. Ni envidianos del otro. Porque se ve feo. Ni hablen del otro. Porque se ve feo. Ni acepten que hablen de tu amigo. Adelante de ti. Porque se ve feo. Y por estarse bien mi gente. Pues mi gente. Muchas gracias. Por ver esta entrevista. De mi amigo Morocho. El cual ya ustedes saben. Síganlo en sus redes. Y suscríbanse al canal. C.B. Christian Bley. A la combinación. LosERarc manifestó. A la combinación. edia.